Hola mi gente aquí le traigo un nuevo vídeo, super cargado espero que le guste, suscríbete y dale like. 3000, años atrás, Meliodas es el hijo mayor del rey demonio, siendo reconocido como uno de los más brutales guerreros de todo el clan de los demonios. hace 3000 años, fue el líder de los 10 mandamientos, quienes estaban en guerra contra el clan de las diosas. además Meliodas era considerado como el sucesor más probable para tomar el trono del rey demonio debido a su crueldad y fuerza. sin embargo, debido a la unión con una diosa llamada Elizabeth, él terminó traicionando a su clan y asesinando a dos de los 10 mandamientos, Aranaki ceno durante su huida. esto desequilibró el balance de poder que había entre los demonios y las diosas quienes convencieron a las otras razas de unirse a ellas, desatando así la gran guerra santa. durante dicho enfrentamiento bélico, Meliodas formó junto a Elizabeth el grupo conocido como Estigma y luchó junto a Droll y Gloxinia contra el clan de los demonios hasta que ambos terminaron uniéndose. en algún momento, Meliodas lucharía contra su hermano menor Celdris de los 10 mandamientos. en los últimos días de la guerra santa, Meliodas y Elizabeth se encontraban luchando contra el rey demonio y la deidad suprema quienes buscaban castigarles por haber traicionado a sus respectivos clanes. al final, Meliodas fue asesinado junto a Elizabeth, sin embargo, el rey demonio puso a modo de castigo una maldición en él para volverlo inmortal, condenándolo a nunca envejecer y resucitar cada vez que llegase a morir. Meliodas vagó sin rumbo afligido por la muerte de Elizabeth, hasta que se encontró con una mujer de un clan de bárbaros que lucía exactamente como ella. esta mujer resultó ser la reencarnación de Elizabeth y con el tiempo, esa mujer recuperó los poderes y memorias de su vida anterior. sin embargo, tres días después de esto, ella murió asesinada frente a Meliodas. de esa forma, Meliodas descubrió que la verdadera maldición puesta en ellos por el rey demonio y la deidad suprema, era que él viviera eternamente reencontrándose con las reencarnaciones de Elizabeth, quienes morirían tres días después de recobrar sus recuerdos. durante los 3000 años que siguieron, Meliodas conoció a 107 diferentes encarnaciones de Elizabeth, viendo morir a 106 de ellas. 16 años atrás muchos siglos después, Meliodas se dirigiría al reino de Danazor donde se convertiría en el líder de sus caballeros sagrados. posteriormente una mujer esclava de un reino enemigo llamada Liz fue enviada para realizar una emboscada nocturna, sin embargo fracasó y fue sentenciada a muerte en dicho reino. a pesar de esto, fue salvada por Meliodas quien afirmaba que todos los que se opusieran a eso serían sus enemigos. acto seguido, Meliodas lleva a Liz a su casa, donde empieza a pensar que él iba tras su cuerpo, sin embargo ambos empezaron a conocerse más volviéndose amantes empezando ambos a vivir juntos, acompañados también de Wangle. en algún momento Liz le ofreció a Meliodas un espada la cual rechazó debido a que no quería matar a nadie. Meliodas y, los siete pecado capitales, no olvide compartir y suscríbete.